Yo estoy de acuerdo porque pienso que no puedo vivir en otro país, ya sea de manera definitiva, temporal, pierdo sus derechos. Está bien porque también siguen siendo mexicanos. Eso está genial porque siguen apoyando a su familia que se encuentra aquí en su lugar de origen. Instituto Electoral, Ciudad de México.